qué golazo acaba de meter tíos o sea el vídeo va a ser corto pero o sea madre mía qué golazo miren o sea si eso si eso no es un golazo no sé qué es gol y yo me la creo bueno hasta que el vídeo de hoy sé que es corto pero adiós